Nació el 27 de septiembre de 1936 en Madrid, según contaba él mismo, en 1.950, cuando tenía 14 años, se fue a Uruguay porque a su padre, que era maître en el Hotel Palas de Madrid, le ofrecieron ser mayordomo en la Embajada de España en Montevideo, trabajo que aceptó, lo cual no tiene nada que ver con exilio alguno de su familia a causa de la guerra civil, como alguna vez se ha afirmado, se afincó en Uruguay, donde estudió interpretación en la Escuela Municipal de Arte Dramático, E.M.A.D., dirigida por Margarita Sirgu, debutó precisamente con esa actriz en ese país sudamericano con un montaje de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, luego seguirían obras de Lope de Vega, Jacinto Benavente y Albert Camus. En 1963 regresó a España, donde trabajó a las órdenes de los grandes directores de escena del país, como José Tamayo o Miguel Narrós. Su paso por el cine comienza en 1964, cuando debuta con la otra mujer, de François Villiers, a partir de ese momento, y a lo largo de cuatro décadas de carrera, rueda más de 80 películas con, entre otros, José Luis Saez de Heredia, Juan Antonio Bardem, Jaime de Armiñán, José Luis Cuerda y Alex de la Iglesia. Sin embargo, su mayor cuota de popularidad se la debe a la televisión, medio en el que comenzó a trabajar a principios de la década de 1960. En los siguientes años, su presencia ante las cámaras de televisión española fue casi continua, con apariciones en las obras de teatro televisado del Espacio Estudio 1, interviniendo en las adaptaciones para la pequeña pantalla de, entre otras, El alcalde de Zalamea, Otelo o Doce Hombres sin Piedad, o series como Los Camioneros. Fue en 1976 a 77 cuando protagonizó la serie que le llevó definitivamente a la fama, Curro Jiménez, por la que sería recordado hasta el momento de su muerte. En 1984 interpretó al criminal ajusticiado José María Jarabo en un capítulo de la serie La Huella, del crimen que dirigió Juan Antonio Bardem, en la década de los 90. También trabajó en televisión como presentador de algunos programas, por ejemplo el programa Todo por la Pasta, 1993. A lo largo de su amplia carrera cinematográfica trabajó en multitud de producciones internacionales, tanto norteamericanas como europeas, varias de ellas del género espagueti western. Destacan, Cien rifles, con Bar Reynolds y Raquel Welch, Pampa salvaje, con Robert Taylor, Marco Antonio y Cleopatra, con Charlton Heston, y Marbella, un golpe de cinco estrellas, con Rob Taylor, Briteclan y Paco Raval, casado con la uruguaya Noela Aguirre Gomensoro. Su padrino de boda fue Adolfo Suárez González. Tuvieron tres hijos, Rodrigo, Félix y el también actor Rodolfo Sancho. Murió el 8 de agosto de 2012 por las complicaciones causadas por el cáncer de pulmón que padecía.